Hace mucho que Perú iniciaba estos procesos de eliminatorias o de clasificatorias con Paraguay, pero siempre en Lima y con público. En esta oportunidad, Perú arrancaría de visita ante una renovada selección, pero se jugaría sin público, por lo que se especula. ¿Cuánto beneficiaría a Perú esta circunstancia, sabiendo que en la fecha 2 recibimos en Lima a Brasil y podríamos correr con la misma suerte? ¿Es una ventaja o una desventaja? Yo creo que todos estamos en las mismas condiciones. El público, a quién no le gusta que los partidos se juegan con público, pero dado la problemática que reina hoy en día en el mundo, yo creo que se va a tomar esta medida de jugar sin público. Va a ser raro, va a ser algo diferente de lo que estamos acostumbrados. La hinchada peruana siempre nos ha seguido y siempre ha sido dado presente. Eso es algo que nosotros siempre nos han manifestado en muestra de apoyo. Entonces, siempre fue un tema de motivación para nosotros. Pero bueno, ahora no se va a dar estas circunstancias. Yo creo que tanto Paraguay como Perú se va a meter. O sea, tenemos que estar en un clima diferente, digámoslo así, diferente. Me parece que no trae ningún beneficio, ningún perjuicio. O sea, hay que afrontar el compromiso. Como igualmente arrancamos de visitante, estaba medio condicionado el hecho de la cantidad que podía llegar a apoyarnos, pero siempre ellos nos siguen a todos lados. Además, después con Brasil, lo mismo. O sea, vamos a jugar con una gran selección, puerta cerrada. Yo creo que todo el año se va a mantener así de esa manera, por lo menos todo lo que resta de esta temporada. Así que es acostumbrarnos, nos tenemos que acostumbrar y nos tenemos que mentalizar.